El nuevo albor de amor, espero que les guste Este albor ya lo perdí Por no saber barajear ¿Quién me lo mandaría a mí? Con dos barajas jugar En el juego del albor Le fui el dos y me vino el tres Mi suerte andaría de malas O el mundo andaría al revés Sé por qué me ven solito Piensan que no sé de amor Yo soy como el huizallito Creciendo y echando flor ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Contentos para otro rumbo Y enojados para mí Y ahí con esta Ahora sí ya me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les cantó Es el nuevo albor de amor Es el nuevo albor de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!